¡Hola que tal maníacos! Bienvenidos al vídeo número 1 de Cabo Manía Manía, por ejemplo, pues lo siento como mi hogar ¡Dónde 10 mil! ¡Adiós! El privilegio de estar aquí con ustedes es invaluable Un significado a este proyecto mucho más grande que el que yo había imaginado Un lugar en donde jugar todos juntos y ya Entonces, gracias por eso maníacos, gracias a todo